Oye, ahora es momento de darle la bienvenida a Yacenky Pedraza, porque como ya les habíamos platicado al inicio del programa, pues iba a estar como todos los martes con nosotros, y ya está aquí en la sala para hablar acerca de la valentía. Bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes, como siempre. Qué palabra tan bonita. Exacto, valentía. A ver, ¿qué sabemos nosotros de valentía? ¿Qué sabes tú, Carlita, de valentía? Ay, Dios, este... Aventarse. Para cifrarlo. Valentía es tener esas agallas para hacer aquello que tanto quieres. Súper. Sí, para hacer lo que quieres, o bien, cuando llega algo que no te gusta, tomarlo con una manera muy consciente y relajada. Súper. Oigan, me encanta, porque vamos por la vida regularmente, asociando todo lo que es valentía con el tema de aguantarse, de sufrir, de tener que padecer, y hoy les quiero compartir un enfoque consciente de lo que es la valentía. Y básicamente la valentía está relacionada, sí es un valor definitivo, pero en este enfoque consciente es más bien un estado de conciencia. ¿Por qué un estado de conciencia? Porque al nosotros entrar en este proceso donde nos sentimos valientes, estamos conectados profundamente con la fe. ¿La fe con quién? Primero con nosotros mismos, ¿sí? Con esas capacidades que tenemos, esos dones, esos talentos, esas virtudes, esas áreas de oportunidad también, porque no todo es positivo, pero tenemos esa certeza y esa fe en nosotros de que podemos ir hacia adelante, ¿no? Justo como lo decía, podemos transitar esas experiencias con facilidad, con gozo, de repente, pues obviamente hay dificultades, pero tenemos también esa capacidad de afrontarlos. ¿Y cómo voy a tener yo esa valentía y cómo voy a cultivar mi fe? Pues definitivamente la primera herramienta que tenemos que utilizar o hacia donde tenemos que mirar es hacia nuestro valor. ¿Qué concepto tengo de mí? ¿Sí? Hacia mi propio reconocimiento. Cuando yo me reconozco con ciertas características que las puedo catalogar por inercia, como bueno o malo, ¿sí? O como positivo o negativo, yo tengo esa capacidad de genuinamente mostrarme y de simplemente ser, ¿sí? Cuando tú empiezas a ser, a ser tú, que no te importe no encajar a lo mejor con tu familia o que tengas características diferentes a tus amigos, a tu pareja incluso. Maneras de pensar, ¿no? A tus hijos, exacto. Cuando tú estás certero con eso, conectas con la fe, como lo decía, y ahí definitivamente se conecta con la libertad, esa libertad de ser libre. Y ahí viene el hecho de poder estar en un estado de plenitud, ¿sí? Cuando estamos en un estado de plenitud, obviamente va a ser muchísimo más difícil que las personas se depriman, que las personas tengan ansiedad, que las personas tengan problemas. Entonces, qué importante es, desde mi perspectiva, y vine a compartirlos con mucho cariño, esa parte de dejar de asociar la valentía con el aguantarse, con el padecer, con es que soy valiente. De chiquitos nos enseñan a aguántate o no llores porque eres valiente, mucho más a los niños, un golpecito, ¿no? O sea, es muy importante que tú te muestres fuerte, sí, pero también somos débiles, ¿sí? Podemos tener una habilidad súper marcada para algo, podemos ser muy rápidos para los deportes o ser muy fuertes con mucha resistencia, pero para otras cosas, para las artes a lo mejor podemos ser, este, cero hábiles, ¿no? Sí, claro. Entonces, qué importante es eso precisamente, que te reconozcas en ti y eso es precisamente la valentía. ¿Y cuál sería como lo primero para poder reconocerme si me cuesta un poco de trabajo? Y creo que al ser humano, este, por default, es complicado, ¿no? Comenzar con esto. ¿Cómo queríamos? ¿Qué recomendarías tú? Miren, yo lo que les recomiendo principalmente es que empiecen, como siempre les digo, un proceso de autoconocimiento. Si ustedes comienzan con darse por lo menos cinco minutos al día, en respirar, en conectar con su cuerpo, en conectar con el momento presente y reconocerse con esas características que son ustedes, ¿no? El no querer aparentar, el no querer tener lo que los demás tienen en determinado tiempo, o sea, los demás nos inspiran siempre, ¿no? Pero es importante que te sientas conforme con lo que eres en este momento, ¿sí? Si tú quieres ir hacia adelante, obviamente, pues hay que ponerse metas, ¿no? Claro. Y también es de valientes tomar acción. Es uno de los valores más importantes, ¿no? O sea, el ser valiente, el hacerlo, aunque te dé miedo, el hacerlo, aunque de repente sea como muy complicado o tengas muchos obstáculos, pero definitivamente el punto de partida es eso, dense minutos, cinco minutos al día con ustedes, donde nadie les hable, donde no contesten el teléfono, donde estén en presencia completamente con ustedes, se conecten, perdón, con su cuerpo y de ahí va a empezar a fluir todo. Creo que parte de la valentía a lo que estamos escuchando en este momento contigo, Yasenki, es también saber que dentro de este proceso te puedes tomar la valentía de quedarte solo en el camino. Claro. O sea, ¿y a qué voy con solo? No precisamente que vayas a ser una persona solitaria en el mundo, pero sí desechar como... Te aprendas a vivir solo, ¿no? Esa parte que te hizo a lo mejor sentir que la valentía estaba mal empleada. Exacto. Entonces, creo yo que si le das el enfoque diferente, habrá quienes en el camino ya no te sigan. Exacto, y con lo que comentas de estar solo, yo les voy a decir algo, nunca se está solo, se está con uno mismo. Sí, entonces cuando uno de verdad aprende a disfrutarse y a estar con uno mismo, lo demás, bueno, va fluyendo bien bonito. Así que sean valientes, por favor, sin tener que padecer, sin tener que sufrir, sin tener que... Que darle gusto a nadie. Aguantando, exacto. Las que dan lo mismo, ¿no? Y trayendo como cargas en la mochila de que mi familia, mis padres, mis amigos creen que yo necesito ser así, entonces me mimetizo y empiezo como a dejar de ser yo, ¿no? Entonces, esa es la parte como que quería compartirles sobre la valentía. ¡Ay, increíble, me encantó! Sí, no, nos gustan mucho estos temas y nos dejas pensando, ahorita que dices, dense esos cinco minutos y de repente cuando eres consciente y siempre lo haces, pues muy acertado, pero cuando lo dejas de lado, dices, ¿qué está pasando? Y cuando vienes a reforzarnos y a recordarnos qué pasó con tu tiempo contigo misma o qué pasó con tu avance espiritual que has tenido. Y este equilibrio que debemos de tener en mente, cuerpo y alma, ¿no? Y nuestro entorno. Súper necesario, porque así como comemos, así como hacemos ejercicio, así como nos damos una hora o media hora para arreglarnos, bañarnos, pintarnos y así, las mujeres o los hombres hacerse la barba y todo, pueden estar haciendo cualquier otra cosa con ustedes, manejando, pero yéndose para adentro, ¿sí? Sintiéndose, reconectándose con ustedes y siendo muy valientes. Sí, hay que llevarnos de tarea todo esto y si nosotros lo enseñáramos a nuestros pequeños, otro mundo sería. Entonces, hay que también aplicar lo que mencionábamos hace un momento con la comunicación asertiva, la empatía y pues la valentía, pero de una manera correcta. Muchas gracias. Gracias. Como todos los días. Que nos recuerde sus redes sociales para que la gente te pueda contactar, mi querida Yasenky. Con mucho gusto, Yasenky Pedraza en las principales plataformas Facebook, Instagram y TikTok. Ahí está mucha información de la que vengo y comparto con ustedes. Recuerden que pues bueno, ahí me pueden contactar. Gracias. Si usted supiera la paz que se siente estar a un lado de esta hermosa mujer, bueno, por favor, escríbale ya. Gracias. Ojalá que los contagie también allá detrás de cámara. Oye, Yasenky, y yo te voy a dejar aquí con Ash para que se quede relajada unos cinco minutillos. Por favor, ponle una actividad.